Arreglo a los últimos acontecimientos de la finalización de la Comisión del Pacto de Toledo. Parece ser que la famosa Comisión actual del Pacto de Toledo al fin ha tocado fondo. Nosotros siempre dijimos que una comisión oscurantista, donde nadie puede saber nunca de qué se discute y cómo nos puede afectar a los pensionistas actuales y futuros, no podríamos aceptarlo. Desde la Coordinadora Estatal, que ha demostrado tener a su lado decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo podemos aceptar una comisión que está decidiendo nuestro presente y futuro sin ni siquiera dignarse a recibirnos? ¿Cómo puede una comisión negociar por cerca de nueve millones de pensionistas, sin que una parte de estos y de estas, los más activos, estén representados? Romanones decía, un truco político, que si no quieres abrir un debate, crea una comisión. Y eso es precisamente lo que hicieron en el año 1995, partidos, ni partidos, ni sindicatos, ni empresarios, quisieron abrir un verdadero debate sobre el sistema público de pensiones y crearon una comisión que se plegara a sus necesidades. Y ahora ha sucedido lo mismo. Está claro que las fuerzas políticas en posiciones neoliberales, dispuestas a vender todo lo público para el negocio de grandes corporaciones, no pueden apostar por el futuro de un sistema público de gestión pública y de calidad. Así, los borradores de la redacción de las recomendaciones están hechos con la suficiente ambigüedad para que a conveniencia y a interés del gobierno de turno se pueda interpretar de una forma o de otra. Las leyes se aprueban en el Congreso y en el Senado. Algunos ejemplos de la ambigüedad calculada, por ejemplo, la revalorización de las pensiones al IPC real, también la sujetan o está abiertas a otros datos macroeconómicos que dependerá de aplicarlos o no. Los años de cómputo, para hallar la base reguladora, pueden ser 15 años, pueden ser 25 o puede ser toda la vida laboral. La edad de jubilación puede ser también a los 65, a los 67 y cabe la posibilidad de que aumente. El factor de revalorización de las pensiones, que nos castiga por vivir más, no se sabe si se deroga o se pondrá en funcionamiento el año que viene o en el 2027. Y finalmente, el más que previsible apoyo a los planes privados de pensiones, de empresas y de particulares, en detrimento del sistema público de reparto y de caja única. Es un negocio que supone 120.000 millones y sobre el que están los fondos buitres a la fecha. Ya lo hemos repetido más veces. Esta coordinadora quiere y exige un verdadero debate público sobre el sistema público de pensiones. Quiere y exige una solución integral del sistema que aborde su presente y su futuro. Y, por supuesto, exige una representación de la coordinadora en cualquier mesa de negociación u organismo que negocie dicha reforma. Mantendremos las movilizaciones en las calles el tiempo que sea necesario, hasta lograr nuestros objetivos, ya que es en la calle donde está realmente nuestra fuerza. Pediremos a nuestra gente que ni un solo voto vaya a parar a partidos que se opongan a estas peticiones. Y recordamos a candidatas y candidatos en estas elecciones que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. El pacto de Toledo y también la comisión del pacto de Toledo, decir que después de tal y como ha terminado, pues los ciudadanos y las ciudadanas lo que sentimos es un poco de decepción, de confianza, porque, claro, somos ciudadanía que pensamos. Entonces, especulamos sobre cuándo los políticos y las políticas van a construir un sistema digno, cuándo los políticos y las políticas, los partidos políticos, van a construir un sistema de pensiones público, digno y de gestión pública. También otra pregunta que surge después de esta pequeña frustración que ahora mismo tenemos es el tema de cómo puede tener tanto peso las fuerzas políticas neoliberales para haber evitado, después de 25 años aproximadamente, o quizás más, que se reúne el pacto de Toledo, haber evitado que se cree este plan o esta organización de pensiones públicas, dignas y de gestión pública. ¿Cómo lo han conseguido? En este sentido, son dos preguntas difíciles de contestar. ¿Por qué? Pues porque realmente tienen mucho peso y, siendo un poco optimistas, podemos pensar que ahora, en este tiempo que llega de pre-campaña electoral y de campaña, aunque hay muchos y muchas que nunca han dejado de estar de campaña, pero podríamos decir que ahora es un buen momento para que nos aclaren y nos digan de qué va el tema. Porque, claro, si esta inseguridad que tenemos respecto a la organización del sistema de pensiones público y digno afecta a las personas mayores como nosotros, si nos ponemos a pensar en los jóvenes, ¿cuál es su futuro? Es una pregunta muy gorda y muy fuerte. Y con lo que vienen haciendo estos últimos veintitantos años los políticos y las políticas, deberían de pensárselo. Porque, claro, la gente se quema. En otro orden de cosas, y siendo optimistas y positivos, hay que decir que en el momento que llega, lo primero que habría que hacer es, en lugar de generar comisiones oscurantistas, en las que no se sabe de qué se trata ni cuál va a ser nuestro futuro respecto a lo que tratan, habría que elaborar diálogo en relación a todos los pensionistas y pensionistas de España, que son más de nueve millones, y especialmente respecto a los que llevamos tiempo continuado movilizándonos, porque tenemos una serie de reivindicaciones. En este sentido, si miramos y estudiamos las cosas que ha leído José Antonio anteriormente, podemos comprobar cómo la mayoría de las relaciones no son positivas ni para la clase trabajadora ni tampoco para los pensionistas. ¿Por qué? Porque hay solamente ambigüedades que cualquier gobierno de turno que llegue puede utilizar a su antojo. Es decir, puede volver a aplicar la reforma del 2011, la reforma del 2013 y la que quiera. Por ejemplo, un objetivo grande que tenemos dentro de la coordinadora es lograr una ley una ley de revalorización en relación al IPC, cogiendo el IPC. Bien, ¿qué problema genera este redactado concreto? Pues muy sencillo, pone lo siguiente, la revalorización de las pensiones al IPC real, pero también abierta a otros datos macroeconómicos, con lo cual nunca conseguiríamos esa ley. Nunca conseguiríamos esa ley, a lo mejor lo que tendríamos pues es lo que hizo Rajoy en su reforma, subir suavemente, muy poquito, que no nos siente mal tanto aumento y tanta subida. Después hay otras redacciones que están igual de abiertas. Por ejemplo, la edad de jubilación, 65 años, 67 y posibilidad que aumente. Recomendación número 12. Los años de cómputo para hallar la base reguladora pueden ser 15 años, 25 o toda la vida laboral. ¿Qué se está haciendo con estos redactados que estaban ocultos dentro del Pacto Toledo? Pues sencillamente se están permanentizando las reformas laborales en sus aspectos más regresivos, la del 11 y la del 13. De alguna manera nos querían, podríamos decir, que volver a introducir estas propuestas que en nada favorecen ni a la clase obrera ni tampoco a los pensionistas. Por la puerta falsa también querían colar las pensiones privadas, como ha comentado José en el redactado. Pero ¿qué pasa? Que las pensiones privadas como tal van en detrimento de las pensiones públicas y evidentemente en detrimento de la Caja Única. Seamos optimistas para terminar en este lunes de concentración en defensa de la mejora de las pensiones y ver lo positivo. Lo positivo debe ser que deben establecer diálogo con los pensionistas para conocer sus reivindicaciones. Porque si nos ponemos a reflexionar sobre los redactados tan ambiguos, tan abiertos y tan poco beneficiosos para la clase obrera y para los pensionistas, comprobaremos que probablemente no conocían nuestras reivindicaciones. Por ello, en los sucesivos semanas iremos estableciendo comunicación y estableciendo relaciones para que conozcan nuestras reivindicaciones y las recojan, si lo ven conveniente, dentro de sus programas electorales. Y mientras tanto seguiremos insistiendo, resistiendo, resistiendo. ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden!